¡Venga que tú puedes! ¡Vamos, pa' dentro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡El próximo, el próximo! ¡Venga, vamos! ¡A la próxima! ¡Aroa, por favor! Si no, no podías ni coger el balón, hija. ¡Venga, vamos! ¡P'alante! ¡Como los alicantes! ¡Venga, María! ¡Vamos, muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Óndame! ¡Ole, ole, ole! ¡Venga, poño! ¡Ay! ¡No las piernas! ¡Ole! ¡Venga, caramba! ¡Venga, caramba! ¡Venga, caramba! ¡Vaya! ¡Vaya todo! ¡Vamos a ver! Por la falta, pero mal, ¿eh? hay que nerviosa ayer por la tarde después de Lucía ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! ¡Vamos, me haché un gol bueno! ¡Venga! era el hermano del año que decía tonto, tonto, tonto con cuatro ceros que han ganado mira, mira, mira mira ¡Venga! 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 ¡Venga, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Ah, sí! ¡Yo no sé! ¡Vamos! Lámonos, Lucía! ¡Vamos! ¡Vamos entre las babas, sí pese! ¡Buenas balas! Y ahora que se está yendo rubio ¡Já, Já, Já, Ján! ¡Oh, oh! ¡Aquí está! ¡Ahora sí que sí! ¡Venga! ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Vamos que podéis! ¡Ahora sí que sí! ¡Aroa! ¿Cómo coño vas a meter? ¡Joder!